No voy a comer, porque no estoy comiendo nada de carne. ¿Pero vas a probar un pedacito? No, un pedacito es comer un pedacito de carne. Sí, es verdad. Nada que estuvo vivo, nada conozco. ¿Te hiciste vegetariana? Sí. Estás intentando. Sí, pero yo te explico lo que me pasa. No, no, no. Te voy a explicar a todo lo que me pasa. No se puede hacer vegetariana un día para el otro. No, de un día para el otro no. Pero para la decisión ya la tomaste. Totalmente, no estoy comiendo nada muerto. Es más, si algo, todo lo que me haga sin jamón, por favor. Conozco todo. Saco el jamón, saco el jamón, ya estoy histérica. ¿Pero qué me pasa? Me levanto a vanací con una panza, para que quiero mostrarte el perfil. Mostra, director. Mira el perfil de la panza que tengo. Bueno, el culo ya es normal. Pero mira la panza. No sé, es que estoy comiendo muchas harinas. Y eso es lo que te hincha. Claro, pero tengo que hablar con una profesional que me diga, bueno, para no engordar, porque voy a empezar a engordar. Tienes razón, porque dejas de comer las carnes, dejas de comer pescado, dejas de comer... Y todo verdura, pero le doy mucho a la harina. La dieta siempre tiene que ser equilibrada por una cuestión que después te agarra el atracón. Pasas una semana y después todo te come, claro. Pero yo no quiero comer nada con ojo. Entonces, bueno, es difícil, pero estoy cambiando mi vida. Y estoy contenta, porque todo lo demás me angustia, así como algo... Y cuando comes liviano te levantas con más energía al día, cambia todo. Te cambia todo. Los primeros días te cambia el humor. Estás como un poquito... Estoy rara, sí, estoy rara. No estoy de mal humor, pero estoy... Más loca que nunca. Mirá con uno de los más grandes, porque cocina comida sana y rica, lo puedo asegurar. Y yo, que estoy dejando toda la gente, la gente digo yo. La gente. Mis animalitos, que tienen... Todo lo que tiene ojo, no los quiero comer. ¿Me estás haciendo vegetariana? Me estoy haciendo, sí. O vegana. No, vegana. No, no llegué. Estoy en la puerta de los veganos, pero... Vegetariana, vamos. Es una forma, una vida nueva, ¿eh? Sí. Y cómo me revolvió la panza, raro. Yo comiendo mucha fruta, mucha verdura. Bien. Mucha harina. Bien. Mucha harina, porque como fideos, arroz... No sé si está bien, decime vos. Es el comienzo, es el comienzo. Buenos días para todos. Es el comienzo, es como que, bueno, uno agarra y dice, bueno, dejo de consumir carnes y lo reemplazan por fideos, por milanesas de vegetales, pero de a poquito te vas a ir acomodando. Sí, pero se hincha un poco la panza, se hincha un poco la panza. Es que cambian los alimentos. Vos pensás que el aparato digestivo está acostumbrado a unos alimentos y de repente le estás dando otro. Entonces, se va a acomodar. Y cuando se acomoda, Carmen... Ok, estoy escuchando la música, ponle más fuerte.